El pergamino es el material escritorio por antonomasia de la Edad Media. Se han conservado cientos de miles de códices en pergamino, en buena medida porque este material es extraordinariamente resistente. En este segmento vamos a ver qué es exactamente el pergamino, en qué se diferencia de la vitela, cómo se fabrica y algunas de sus peculiaridades. Y terminaremos con las variedades más lujosas de pergaminos purpurios y con los pergaminos reciclados denominados palimpsestos. Aunque el pergamino es el material escritorio por antonomasia de la Edad Media, no es un invento medieval. Según Plinio, su invención se debió al rey Iúmenes II de Pérgamo en el siglo II a.C. Pero el hecho es que el uso del pergamino está atestiguado ya en el Egipto de las primeras dinastías, aunque eso sí, en mucha menos cantidad que el papiro. El término pergamino es bastante tardío, pues hasta el siglo III lo vemos aparecer en las fuentes bajo el nombre de membrana. Y otro nombre bajo el que puede aparecer el pergamino es el de vitela. En origen, vitela es el pergamino hecho con piel de ternero, vitulus, en latín. Pero en español se reserva el término vitela para el pergamino de muy alta calidad, muy fino y blanco. En otros idiomas, sin embargo, el uso de las palabras pergamino y vitela puede ser un poco distinto. En inglés, por ejemplo, parchment y vellum son intercambiables. Algunas bibliotecas, como la Botlean Library de Oxford, prefiere parchment y otras, como la British Library, prefieren vellum. La transformación de la piel en pergamino es un proceso bastante complicado que desde época muy antigua exigió un alto grado de profesionalización y de ahí que encontremos pergamineros en las fuentes documentales, al menos desde el siglo IX. Para empezar, no todas las pieles eran aptas para ser convertidas en pergamino. El pergaminero comenzaba por elegir pieles sin heridas ni cicatrices y si era posible de un color uniforme y claro. Si el animal no había sido desangrado adecuadamente al tiempo de sacrificarlo, la sangre acumulada en los capilares dejaría unas marcas muy características en el pergamino. La primera operación era lavar la piel en agua fría y limpia, a ser posible agua corriente. Cuando la piel comienza a pudrirse, el pelo se cae de forma natural. En los países cálidos era posible dejar las pieles al sol para acelerar este proceso, pero lo normal era meter las pieles en una tina de madera o de piedra con una mezcla de agua y cal y dejarlas allí unos cuantos días. Entonces tiene lugar una serie de operaciones que tienen por objeto retirar por completo la epidermis y la hipodermis y estirar al máximo la parte de la dermis denominada estrato reticular. Lo primero que hacía el pergaminero era colocar la piel sobre una plancha curvada de madera con el pelo hacia arriba y con una cuchilla larga y curvada ir desprendiendo el pelo. Siempre que fuera posible, se eliminaba también la capa más externa de la piel. Si la piel estaba todavía grasienta, volvería a la tina de agua con cal. Y luego el pergaminero trabaja de la misma manera pero sobre el lado de la carne, eliminando los residuos de carne y grasa que pudieran permanecer adheridos a la piel. La piel es entonces lavada en agua clara con objeto de limpiar los restos de cal y así termina la primera y más sucia etapa en la fabricación de los pergaminos. Y comienza la segunda fase en la que la piel se transforma realmente en pergamino. La piel todavía empapada se cuelga bien tensa sobre un bastidor de madera. Para ajustar la tensión, el bastidor tiene unas clavijas de madera de las que la piel se cuelga mediante una especie de botones formados con piedrecitas diminutas que se envuelven con los propios bordes de la piel. Entonces, sujetando el bastidor con el pie, el pergaminero comienza a raspar la piel con un cuchillo semicircular y romo denominado lunellum por tener forma de media luna. La finalidad de este procedimiento es rascar la piel lo más profundamente posible, sobre todo por el lado interno. Conforme avance el proceso, el pergaminero continúa ajustando la tensión girando las clavijas y cuando esté satisfecho con el resultado, deja secar la piel al sol todavía en el bastidor. Conforme la piel se estira, todo corte, por pequeño que sea, toda hendidura accidental hecha en la piel se hará visible en forma de roturas circulares u ovales. Si el pergaminero las descubre a tiempo, las cose con hilo con objeto de impedir que se hagan más grandes. Una vez seco todo, continúa el proceso de raspado, sobre todo en el lado del pelo, con el fin de eliminar el brillo satinado que impediría que se fijase la tinta y también para reducir el espesor del pergamino. Cuando esté satisfecho con el resultado, el pergaminero desprenderá el pergamino del bastidor. La última operación es cortar las hojas y pulirlas con piedra pómez y frotarlas con yeso. Y entonces el pergamino ya está definitivamente listo para su venta. El precio fluctuaba muchísimo. Por lo general, los pergaminos se vendían por docenas, pero no siempre era posible encontrarlos en el mercado. Y también las calidades fluctuaban muchísimo en función de la habilidad del pergaminero, pero también de la calidad original de la piel. En general, puede decirse que los animales jóvenes producen mejor calidad de pergamino. En cambio, es dificilísimo determinar de qué especie animal procede un determinado pergamino a menos que se proceda a un análisis del DNA. El pergamino de ternero tiende a ser de color blanquecino y de mejor calidad. El de cabra es más grisáceo. Y el de carnero tiende al amarillo y es más grasiento. Otra pista puede proporcionarla el examen de los folículos del pelo, que en el vacuno son mucho menos profundos. Si observamos la piel por el lado interno, veremos que es más blanca que por el exterior y que tiende a ser convexa, curvándose hacia afuera de modo natural, siendo esta tendencia más acusada en los pergaminos de baja calidad. A menudo se encuentran en los manuscritos pieles defectuosas que, sin embargo, han sido utilizadas. Estos defectos pueden ser roturas minuciosamente reparadas o agujeros, fruto de algún descuido del pergaminero o de alguna herida del animal. Algunos de estos agujeros han sido reparados con diversos modos e incluso zurcidos. Si el libro al que se destinaba el pergamino era del máximo lujo, el pergamino podía teñirse. Y entonces el texto se escribía con tinta elaborada a base de oro o plata diluidos. Estos códices se conocen con la denominación genérica de códices purpurios. Fueron relativamente frecuentes a partir del siglo IV y parecen tener asociaciones imperiales. El coste del libro en estos casos era astronómico y no sólo por el oro o la plata de la tinta, sino también y sobre todo porque la púrpura con que se teñían las hojas, si era púrpura de tiria, alcanzaba precios más altos que los del propio oro. En el otro extremo del espectro del pergamino encontramos los palimpsestos o códices rescripti, que no son otra cosa que manuscritos que han reutilizado el pergamino de un manuscrito anterior después de eliminar su escritura. El modo en que la escritura se borraba para poder reutilizar el pergamino nos la da un manuscrito original de Tegernse, actualmente conservado en la biblioteca de Múnich, y dice así. En un pergamino ya utilizado, si quieres escribir de nuevo en él, obligado por la necesidad, coge leche y embadurna la superficie con este producto durante toda una noche. Luego, una vez que hayas esparcido sobre él harina, ponlo debajo de un peso para que no se arrugue cuando empiece a secarse, y déjalo así hasta que esté totalmente seco. Después que hayas hecho estas operaciones, lo pulirás con piedra pomecicreta para que recupere su prístina blancura. Entre los palimpsestos o códices rescripti conservados, quizá los más relevantes sean el Tratado Ciceroniano de República, Vaticanus Latinus 5757, las instituciones de Gallo de la Catedral de Verona y las comedias de Plauto de Milán. Hasta principios del siglo XX, con el objeto de hacer visible la escritura primitiva o scriptio inferior, se utilizaban reactivos químicos que a la larga han dañado mucho el pergamino. Afortunadamente, en la actualidad este procedimiento se ha abandonado y en su lugar se utiliza fotografía bajo luz ultravioleta y procesos de restauración virtual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!